Bien, hoy vamos a estar una hora haciendo ejercicios de optimización y quizás hagamos uno de graficación de funciones. Esto de graficación de funciones lo voy a dejar para el final porque son de los más largos. Vamos a comenzar con este ejemplo y después si alguno de ustedes tiene un ejercicio que no haya podido resolver, podemos intentarlo. Ok, acá tenemos, el ejercicio nos pide demostrar que el rectángulo con perímetro máximo que puede inscribirse en un círculo es un cuadrado. Entonces, esencialmente la idea es que si yo tengo un círculo, vamos a tratar de hacer una pequeña figura. Ok, y entre todos los posibles rectángulos que se pueden inscribir acá. Lo que me dice el ejercicio es que entre todos los posibles rectángulos que yo puedo inscribir en este círculo, el que tiene área máxima es un cuadrado. Ok, entonces, permítanme, voy a irme aquí a GeoGebra, ok, y vamos a hacer una pequeña ilustración para entender más o menos de qué va el ejercicio. Ok, tenemos, vamos a tomar un círculo, por ejemplo, el círculo podría ser del tipo x cuadrado más y cuadrado igual 1. Ok, entonces, quiero considerar, ¿cómo podría ponerlo? Quiero considerar cuadrados, digamos que tenemos el punto, vamos a poner acá, lo voy a poner entre menos 1 y 1, entre 0 y 1. Bueno, quiero hacer un cuadrado, ¿no? Un cuadrado o un rectángulo, más bien, un rectángulo acá en la circunferencia, inscrito en la circunferencia, en este caso unitario, ok. En realidad el radio de la circunferencia no importa, ok. En el ejercicio, en el enunciado del ejercicio, simplemente dicen un círculo y no dicen un círculo de cierto radio, porque el radio del círculo no tiene ninguna importancia. Entonces, así, por ejemplo, fíjense qué es lo que va a pasar, que si yo quiero inscribir un rectángulo acá, el punto, digamos, que yo escoja por aquí, ese punto debe estar, vamos a inscribir rectángulos que tienen lados paralelos a los ejes, ok. Entonces, la idea es esta, que es tratar de hacer, de hacer algo de este químico, de hacer una cosa así, de este, algo así, ok. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer notar? Vamos a comenzar primero, déjenme, vamos a ir de aquí para allá y después vuelvo otra vez acá. Supongamos que el círculo que estamos considerando sea C, el círculo considerado, y supongamos que este círculo está centrado en el origen, ok. C tiene centro en cero, 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 y tiene un cierto radio que vamos a llamar R, ok. Esto, ¿por qué lo podemos suponer y no perdemos nada con suponer E? Porque no importa dónde ubiquemos el círculo, la situación va a ser la misma, ok. Y bueno, el radio en realidad va a importar demasiado porque lo que realmente queremos hacer es mostrar que, sin importar qué círculo estemos considerando, el rectángulo de área máxima que se puede inscribir en ese círculo es el cuadrado, ok. Entre todos los posibles rectángulos que hay, el de área máxima va a ser el cuadrado. Entonces, esto quiere decir, al asumir que el círculo considerado tiene centro en el origen, el radio verde, lo que quiere decir es que tenemos esta situación. Déjenme, voy a dibujar acá ahora el plano cartesiano, ok. O bueno, una versión de, digamos, algo así. Entonces, aquí tenemos eje X, acá tenemos el eje Y, acá tenemos el origen, y este es R porque el radio del círculo es R. Bien, ¿eso qué quiere decir? Que C tiene esta ecuación, tiene por ecuación, esta otra, la que tengo acá, X menos 0 al cuadrado, bueno, sería así simplemente, X al cuadrado más Y al cuadrado igual a R. Esta sería la ecuación de la circunferencia. Más bien, déjenme poner aquí porque yo distingo dos cosas. El círculo es lo que está, el borde, incluyendo lo que está dentro, y la circunferencia es el bórmula. Se hace la circunferencia considerada, ok. Entonces, esta circunferencia tiene por ecuación, X al cuadrado más Y al cuadrado igual a R al cuadrado, pero fíjense ustedes que la parte de arriba, esta parte de acá arriba, la que está por encima del eje X, sí, del eje X, esa parte de allá arriba, es la parte positiva, podríamos decirlo así, de la circunferencia, y la que está por aquí abajo es la parte negativa. Ok. ¿Cómo podemos calcular eso? Bueno, fíjense que si despejamos Y, despejando Y, obtenemos lo siguiente. Obtenemos dos opciones. Y es igual a más o menos la raíz de R al cuadrado menos X al cuadrado. Esa sería la forma de despejar Y. La parte de aquí arriba, la que yo llamé la parte positiva, corresponde a la raíz positiva, y la parte de aquí abajo, corresponde a la raíz con el menos acá detrás, negativa. Ok. Entonces, esto, lo podemos ver así, la parte de arriba está representada de esta manera, y la parte de abajo de esta otra manera. Ok. Pues bien, vamos a tratar de ver cómo son, cómo sería este, esta parte que voy a hacer ahora, me parece que no va a ser importante para el cálculo que yo necesito hacer, pero sí quiero, quiero ver cómo son los, las coordenadas de los vértices de este rectángulo, solamente para dibujarlo en geogebra. Ok. Imaginemos por un momento, déjeme, solo para, para no, eh, interferir, digamos, con, con esta, con lo que estamos haciendo aquí arriba. permítanme, permítanme hacer una pequeña cuenta aquí a la derecha, para la derecha, ok, y me voy a llevar esto para acá, para hacer una pequeña cuenta alejado, digamos, de lo que es la cuenta que nos interesa. eh, mire, lo que quiero hacer es lo siguiente, imaginemos que en este punto, digamos, la coordenada, x de ese punto es a, evidentemente, la coordenada y de este punto aquí, este punto en donde se corta, está, este lado del rectángulo, en el eje x, ese tiene coordenada y cero, el punto sería de esta forma, a coma cero, ¿verdad? pero inmediatamente uno se da cuenta, de que este punto que está acá, es el punto de la, o menos a coma cero, ok, porque estamos haciendo las cosas, de manera simétrica, ¿no? eh, aquí para que esto sea un rectángulo, necesitamos que, eh, si el lado, esta recta que está acá, está, pasa por este punto, el otro lado, el lado opuesto, pasa por el opuesto del punto, digamos, menos a cero, eh, entonces, fíjense, que pasa, que este punto, que está acá, viene dado, de la siguiente forma, ese valor, digamos, la coordenada y, ¿cuál va a ser? La coordenada y viene dada de esta forma, la coordenada y aquí va a ser, la raíz cuadrada, de r cuadrado, menos a al cuadrado, porque la coordenada x aquí vale a, ok, y si eso es así, entonces aquí abajo, es eso mismo, pero negativo, porque otra vez, pasa lo mismo que pasaba antes, que con los lados, verticales, en este caso, estos lados horizontales, uno es lo opuesto del otro, entonces, vamos a tener, eso quiere decir, que estos puntos, que están acá, son puntos de la forma, este punto, el de arriba, el, el, que está en el primer cuadrado, es el punto de la forma, a coma, la raíz de, r cuadrado, menos a cuadrado, si, el otro punto, este que está acá, fíjense que, es esencialmente lo mismo, solo que, con la coordenada x, igual a menos a, entonces, resulta que, va, vamos a tener exactamente esto, pero, con coordenada x, igual a menos, ok, aquí un medio, después, este punto, que está acá abajo, el de abajo, el del cuarto cuadrante, el que cambia de signo, ya no es, ya no es, la coordenada x, sino que es la coordenada y, la coordenada y, es la que está cambiando de signo, aquí en el medio, ok, y finalmente, el que está aquí, en el tercer cuadrante, es con ambos negativos, ok, yo, yo, quiero hacer esto, solo para dibujar, la situación, en geogero, si, entonces, que, que podamos ver, qué es lo que pasa, o, o, qué es lo que estamos buscando, entonces, vamos a dibujar estos cuatro puntos, ahora en geogero, y después seguimos sacando la cuenta, si, los puntos son, de esta forma, primero, permítame, definir una función, la función es, la raíz, en este caso, como el radio, es uno, el radio de esta, bueno, de hecho, de hecho, aquí podríamos poner, podríamos poner, un radio cualquiera, ok, voy a poner aquí, x cuadrado, más y cuadrado, igual a, a cuadrado, ok, entonces, aquí tengo distintos, 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 radios, ok, entonces, fíjense que, vamos agrandando, o, un poco más pequeño, como sea, en realidad, eso no me importa tanto, que, eh, me importa, eh, esto, vamos a, hasta a, sería de cero hasta a, me importa, por ahora, dibujar los, los puntos, para eso, para dibujar esos puntos, los puntos, estos, los vértices del rectángulo, voy a hacer lo siguiente, voy a, a definir una función, la función es, f de x igual, a, eh, una de las dos raíces, que, que, calculamos en su momento, en, en este caso, sería a cuadrado, la raíz de a cuadrado, menos, x cuadrado, ok, fíjense que, eso corresponde, a la parte de arriba, esto corresponde, a la parte de arriba, si, y por supuesto, si le, le cambiamos el signo, eso corresponde, a la parte de abajo, entonces, vamos a dibujar los puntos, los puntos que me interesan, son los puntos de la forma, a, coma, eh, era, f de a, sí, a ver, a, coma, f de a, ah, no, perdón, perdón, aquí, aquí tengo, que cambiar, es b, lo que necesito, b, f de, este punto que está acá, fíjense que, el punto se va a ir moviendo, por, la circunferencia, ahora, eh, vamos a copiar esos mismos puntos, se acuerdan que lo que hacíamos, era cambiarle el signo, a algunos de ellos, sí, y entonces, eh, en algún caso, se cambió el signo, de la coordenada X, en otro de la coordenada Y, que fue lo que hicimos hace un momento, y en otro caso, eh, cuando estábamos en el cuarto cuadrante, en el tercer cuadrante, pero teníamos, los signos cambiados, lo que yo quiero hacer ahora, es mostrarles, ahora voy a dibujar, los, eh, segmentos, ok, que unen estos puntos, para formar, el rectángulo, el rectángulo, eh, inscrito, del que estamos hablando, sí, este rectángulo, y fíjense ustedes, bueno, permítame, eh, estar en las etiquetas, no me gusta, mucho ver las etiquetas ahí, porque molestan un poco, las etiquetas son, digamos, los nombres que tienen estas, estas cosas, no, ok, bueno, entonces fíjense que, conforme yo voy moviendo, el, el rectángulo, se va, moviendo, déjeme, entonces, eh, hacer algo más acá, para poder, ya, voy a, voy a borrar estas, porque me va a interesar, lo siguiente, me va a interesar más bien, hacer, el polígono, en este caso, sería un rectángulo, que pasa por esos, a esos cuatro, polígonos, eh, no, cualquiera, este, este, es el que me interesa, entonces, miren lo que está, lo que va a pasar, déjeme, pongo, acá el deslizador, no, no, conforme yo me voy moviendo, eh, estos rectángulos, que están acá, son rectángulos escritos, entonces, la situación es, que entre todos los posibles rectángulos, que se están considerando allí, se está pidiendo, ver, cuál de todos ellos, tiene área máxima, ok, en este caso, realmente no importa, el radio de la circunferencia, no importa eso, lo que importa es que, conforme yo voy, yo puedo inscribir muchos rectángulos, eso es lo que estoy haciendo acá, ok, yo puedo inscribir muchos rectángulos, en ese círculo, o en esa circunferencia, pero, solo uno de ellos, va a tener área máxima, ok, no, no sé si, si se entiende, ahora, cuál es la, cuál es la situación, voy a seguir con la cuenta acá, se entiende cuál es la situación, bueno, el punto, habíamos dicho que este punto, es el punto, digamos que, si colocamos aquí, el punto x, aquí vamos a tener menos x, pero aquí va a estar, raíz de r cuadrado, menos x cuadrado, y por acá abajo, eso mismo, pero cambiado de signo, son estos puntos, los que tenemos acá, entonces, la, la cuestión es, simplemente, preguntarnos, si queremos, maximizar, bueno, recuerden que había una, una cadena de pasos, allí, se borró el enunciado, que tenía aquí, déjenme que, que lo tengo por acá, lo, lo vuelvo a copiar, era esto, era esto lo que estábamos, tratando de hacer, recuerden que, uno, tenía una serie de pasos, el primer paso, básicamente, era entender el problema, eso es lo que estamos, tratando de hacer ahorita, si, entre todos los posibles, rectángulos, inscritos, en esa circunferencia, a ver cuál tiene área máxima, después, ponemos nombres a las cosas, ya, ya lo hemos puesto, ya, fíjense que acá, lo que tenemos, lo que tenemos es, una, ilustración, esta, ilustración, aquí mismo, pusimos los nombres, tenemos una, circunferencia, C, digamos que este es un rectángulo, R, bueno, o sea, un rectángulo, pónganle el nombre que ustedes quieran, lo que me interesa a mí, acá, es ver, la, cómo se calcula el área de ese rectángulo, ok, y entonces, entre todos los posibles valores de X, que yo puedo considerar, para cuál valor de, cuál valor de X, voy a tomar, porque, eh, sería contestar, cuál de estos, hace que, el área del rectángulo inscrito, sea máximo, ok, noten, ahora que, hicimos, el dibujo, ya tenemos la ilustración, le pusimos los nombres a, a las cosas, acá, los puntos, eh, importantes, en realidad, los puntos importantes, no son, eh, los vértices, no son los vértices, ok, sino estos puntos, que están acá, que cortan a los ejes, porque con esos puntos, que cortan a los ejes, uno se da cuenta, fácilmente, que, el, área de ese rectángulo, se calcula, de la siguiente manera, esta longitud, que está acá, es, 2X, ok, porque, va desde menos X, hasta X, entonces, es dos veces, esta longitud, dos veces, este pedacito, que está acá, ok, pero como esto es X, y esto es X, entonces, dos veces eso, es 2X, ¿no? Eh, de, esa sería, la longitud de la base, de uno de los lados, del rectángulo, de una manera similar, eh, resulta que, esta longitud, que está acá, desde aquí arriba, hasta aquí abajo, es dos veces, eh, este pedazo, aquí, dos veces esa longitud, pero esa longitud, corresponde a, este valor, entonces, va a quedar dos veces, la raíz de R cuadrado, menos X cuadrado, entonces, eh, de la figura, que podemos, concluir acá, es que, la siguiente, ¿no? Bueno, primero, si, eh, llamamos, a, los lados del rectángulo, lados del rectángulo inscrito, va, B y H, eh, siendo, B, la longitud de la horizontal, y H, la de la vertical, y H, y H, Entonces, según lo que dice el enunciado, según el enunciado, debemos maximizar la función área. Esa función área, como todos sabemos, viene dada como la base política, V por H. Pero de la figura, además, se deduce. Que la base tiene que ser 2X y la altura tiene que ser dos veces la raíz de R cuadrado menos X cuadrado. Ok, vamos a la figura nuevamente. Esto que está acá corresponde a, déjame borrar esto, esto corresponde a la altura y esto corresponde a la base. Ok, entonces tenemos esto. Ok, por lo tanto. La función a maximizar nuestra área ADX viene a ser 2X por 2 raíz de R cuadrado menos X cuadrado. Ok, es decir, 4X raíz de R cuadrado menos X cuadrado. Esa es mi función a maximizar. Además, otro de los pasos que decíamos que podíamos dar a una lista de pasos que pudieran tomar o no la sugerencia. En la lista de pasos, una de las cosas que se pedía o se sugería hacer era ver en dónde estaba definida la variable, la función más bien. Bien, ¿dónde tomo la variable? ¿Dónde está definida? Bueno, está claro que los posibles valores de X, X va variando. De hecho, vamos a verlo aquí en GeoGebra para, para que, para que lo vean. Miren, este sería el valor de X, la coordenada más, lo voy a, lo voy a dibujar acá. El punto sería de la forma B, 0 y, eh, menos B, 0. Estos son los puntos que estamos considerando. Ok, cuando usted hace, eh, mover esto, fíjense que lo que, lo que va a pasar es que, aquí, el más pequeño valor de X está acá y el más grande valor de X está acá. Miren por dónde, cómo varían los, los puntos que están sobre el eje X. Varían desde el, eh, el valor, eh, extremo, digamos, si este es el diámetro horizontal, ok, el extremo izquierdo del diámetro horizontal hasta el extremo derecho del diámetro horizontal. Ok, entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, recordemos nosotros que este, esta circunferencia tiene radio R, de manera que aquí vamos a, a tener menos R y aquí R, de manera que el X va a pertenecer al intervalo que va desde menos R hasta R. Ok, en ese intervalo va a estar el, el X. ¿Eso queda claro? Lo que queda por hacer es maximizar A, maximicemos A. ¿Qué significa eso? Significa que hay que encontrar los puntos críticos de A, ver si estos puntos críticos son máximos o mínimos locales. Y entonces concluimos, ok. Eh, para hacer eso entonces, para ello, calculemos A' de X. A' de X es evidentemente 4 por la raíz de R cuadrado menos X cuadrado menos 4X por la derivada de la raíz, que sería en este caso 2X, sobre, eh, 2 veces la raíz de R cuadrado menos X cuadrado. Esa sería la derivada. Que si la desarrollamos un poco, pues tenemos, eh, aquí este y este se simplifican, el menos por el menos da más, y vamos a tener un 4 factor común, ok. Eh, al hacer el producto, la suma, o la, esta se va a convertir en más, ok. Con este menos, que está acá, y al hacer la suma de esas dos fracciones, vamos a tener la raíz de R cuadrado menos X cuadrado, multiplicando a eso mismo, más X cuadrado sobre, todo, todo sobre esta raíz. Ok. Eh, por supuesto, esto acá, elevado al cuadrado va a ser R cuadrado menos X cuadrado, que con este, este R cuadrado, X cuadrado y este otro se van a eliminar, ok. A ver, déjenme echarlo. Tengo la base, 2X, la altura es esto, se nos hace por, la altura es, está bien, ¿no? Bien. La base por altura es eso. Tengo, la derivada va a ser 4X por la raíz, menos 4X por la derivada de la raíz. Pero aquí no debió ser menos, aquí debió ser, aquí debió ser más, ¿no? Aquí debió ser más, porque es la regla del producto, no sé por qué puse menos aquí. Entonces, bueno, acá queda con un menos, no con un más. Porque este menos, con este más, produce este menos. Así sí es correcto. Entonces tengo 4 multiplicando a, arriba va a ser R cuadrado menos, eh, 2X cuadrado. Entre, la raíz de R cuadrado menos, es evidente, claro, eh, que A' de X es cero, si y solo si, R cuadrado menos 2X cuadrado es cero. Y esto si y solo si, X es igual a más o menos, eh, R sobre raíz de 2. O, o R por raíz de 2 sobre 2. Si, si quieren escribirlo así, R por raíz de 2 sobre 2. Estas son las dos, eh, raíces. Bueno, fijémonos, eh, un momento, ¿Qué, qué es lo que pasa acá? Ah, la verdad es que este X podríamos haberlo restringido al intervalo que va desde cero hasta R. Ok, solo desde cero hasta R. Pero, eh, la verdad no, eh, hay una simetría allí. De hecho, en una cuenta uno se, uno puede ver que hay una simetría. El R por raíz de 2 sobre 2 es simétrico, eh, del menos R por raíz de 2 sobre 2. Entonces, tomemos ahora la segunda derivada. Podemos hacer la segunda derivada o simplemente notar que como A' es igual a 4. Voy a ponerlo así. Escribirlo de esta manera. Eh, aquí R cuadrado menos 2X cuadrado. Estoy copiando esto mismo que recién calculamos. Ok, aquí lo calculamos de esta forma. Lo escribimos ahora de esta forma. Eh, ese cociente lo sigo dejando como estaba. Y acá, esto lo escribo como R menos raíz de 2X por R más raíz de 2X. Ok. Si usted mira el signo de esto en la tabla, en una pequeña tabla de signos. Necesitaría 4. Ok. Vamos a hacer la tabla de signos. Ok. 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 Entonces, fíjense. Tenemos lo siguiente. Tenemos R menos raíz de 2X. ¿Cuándo es R menos raíz de 2X mayor que cero? Es mayor que cero si, solo si, X es menor que R sobre raíz de 2. Que es lo mismo que R por raíz de 2 sobre 2. Ok. Entonces, en este punto, eh, aquí está R sobre raíz de 2. Lo voy a dejar así. Ok. Simplemente despejando esto de allí, queda eso. Y, entonces, eso quiere decir que eso va a ser, ok, esto va a ser positivo a la izquierda de este punto. Entonces, a la izquierda de este punto, vamos a tener positivo. Y a la derecha de ese punto, tenemos negativo. Eso es lo que dice esto. Ok. Y por otro lado, la otra parte es R más raíz de 2X, que es mayor que cero, ¿dónde? Si, solo si, X, aquí, a ver. Es mayor que menos R sobre raíz de 2. Así sería. Ok. Entonces, ese menos R sobre raíz de 2, estaría, por supuesto, a la izquierda de R sobre raíz de 2. Y me dice esto, que a la derecha de ese punto, vamos a tener positivo, y a la izquierda, me notifico. Ok. Por lo tanto, eh, vamos a ver aquí. Este era R más raíz de 2X. Si aquí escribo la F' esto corresponde a F' y aquí escribo F. Entonces, lo que acabamos de obtener es que aquí va a ser negativo, aquí va a ser negativo y acá positivo. Eso quiere decir que acá la función va a crecer, ¿verdad? Acá va a decrecer y acá va a decrecer. Entonces, hay un máximo. Hay dos puntos, puntos críticos que ya los calculamos antes. Según la tabla, es claro que A alcanza su máximo, un máximo local si X es igual a R sobre raíz de 2X. ¿Qué es lo que me interesa? Ok. Solamente me interesa eso, no me interesa dónde alcanza el mínimo local, que también sabemos dónde lo alcanza, porque aquí lo dice, va bajando y después va subiendo. Ok. Pero me interesa solamente lo del máximo local. ¿Está claro eso? Bueno, vamos a continuar. Bien, entonces, allí se alcanza el máximo local y entonces noten, además, que finalmente, finalmente, recuerden que cuando nosotros tenemos una función definida sobre un intervalo cerrado, ¿qué es lo que está pasando acá? Esta es mi función definida sobre este intervalo cerrado. No solamente necesitamos calcular los puntos críticos, sino que además debemos decir qué pasa con A en los extremos. Es decir, debemos evaluar A en los extremos. A evaluado en R y A evaluado en menos R, que son los dos puntos extremos en el intervalo cerrado que hemos considerado en ambos casos, el área es C. Ok. Si usted coloca acá, donde está X, coloca R o menos R, eso va a C. Ok. De manera que el máximo absoluto de A en el intervalo menos de R es alcanzado precisamente en el punto R sobre C2. Ahora bien, para terminar, notamos que si X es igual a R sobre raíz de 2, entonces Y ¿quién debería ser? Entonces Y debe ser igual, recuerden, vamos a ver por acá arriba, nosotros acá arriba calculamos Y. Y era esto. Ok. Entonces Y, vamos a tomar la raíz positiva nada más, no, no la negativa, porque en realidad me interesa ver solamente la raíz positiva. ¿Ok? Lo que va a pasar con la raíz negativa es que simplemente que si considero, por ejemplo, la raíz positiva, lo que estaría pensando es en este punto y si considero la negativa, estaría pensando en el punto que está por aquí abajo. Entonces, en verdad, no me interesa considerarlo buscando. Entonces, fíjense lo que pasa. vamos a tener que Y se calcula como la raíz de R cuadrado menos R sobre raíz de 2 al cuadrado, porque X es R sobre raíz de 2, simplemente lo sustituimos ahí. Esto es la raíz de R cuadrado menos R cuadrado sobre 2. Todo esto queda dentro de la raíz que se puede escribir así. Fíjense que esto no es más que la raíz de R cuadrado sobre 2. Pues me muestro un poco más a la izquierda para terminar en esta misma línea y decir que esto no es más que R sobre raíz. Es decir, es decir, la base, si se acuerdan, la base del rectángulo era 2X es dos veces R sobre raíz de 2. Sí. Y la altura que era H que era dos veces la raíz de, era dos veces Y, básicamente, dos veces esta raíz. Es dos veces R sobre raíz de 2. Lo cual indica que el rectángulo inscrito, lo cual indica que el rectángulo inscrito en el círculo en el círculo que vamos a escribirlo de esta otra manera para que se entienda mejor lo cual indica que el rectángulo de mayor área inscrito en el círculo dice que aquí ni siquiera digo de qué radio ni de qué centro eso no importa es un cuadrado ¿Por qué? Bueno, porque la base y la altura son la misma por lo que estamos hablando de un cuadrado y si vemos el principio al principio está lo que pedía el enunciado era precisamente mostrar que entre todos los rectángulos que se pueden inscribir en un círculo el que tiene área máxima estaba hablando de perímetro máximo no de área máxima yo copié bien eso bueno aquí vamos a poner así vamos a cambiar esto ya que lo hicimos de esta forma con área máxima si fuese perímetro ¿Qué pasa? el problema es similar ustedes lo van a hacer ejercicio si quisiéramos maximizar el perímetro la función a maximizar sería la función a maximizar sería P la vamos a llamar simplemente P por ahora ¿Cuál es el perímetro de un rectángulo? bueno dos veces la base más dos veces la altura es decir en nuestro caso P sería P de X sería dos veces 2X la base era 2X más dos veces la altura que era dos veces la raíz que no es más que 4 multiplicando a X más la raíz entonces el ejercicio ¿Cuál es? maximice P en el intervalo en el intervalo menos R ¿Ok? es el mismo razonamiento el mismo procedimiento pero que usando el perímetro vamos a hacer vamos a hacer este segundo ejercicio ahora me piden por el chat hacer este ejercicio si lo puedo copiar bueno me voy a tomar una foto voy a tomar una foto al mensaje que me he pasado y entonces vemos el problema ¿Ok? me piden hacer esto de ejercicio un trozo de alambre de 10 metros de largo se corta en dos partes ¿Ok? una se dobla para formar un cuadrado y la otra para formar un triángulo vamos a vamos a dibujar ese ese alambre ¿Ok? ese alambre tiene en principio una longitud L de 10 metros de largo ¿Ok? y se corta en algún punto no sabemos dónde en algún punto en principio no nos dice dónde ¿Ok? de tal manera que digamos la primera longitud se le llamó X ¿Ok? la longitud del primer pedazo en que quedó cortado el alambre llamemos X la longitud del segundo pedazo es 10 menos X ¿Ok? esta parte que está acá de aquí es 10 menos X y esta parte que está desde el principio hasta el punto de corte es está claro vamos a ir haciendo la grafiquita de una vez esa es la situación que tenemos ¿Ok? el alambre quedó cortado en los pedazos como el alambre mide 10 metros de largo una parte tiene una cierta longitud que le llame X recuerden que hay que ponerle nombre a las variables para poder después establecer la función que voy a maximizar o minimizar lo que sea ¿Ok? y la otra parte por supuesto si ya esto vale X esta otra parte tiene que ser 10 menos X porque es más que el total de la longitud del alambre menos lo que cortó la primera parte ¿Ok? una se dobla para formar un cuadrado y la otra para formar un cuadrado equiláneo ¿Ok? vamos a suponer vamos a suponer que esta parte la que estuve tiene longitud X la llamamos parte la que tiene longitud 10 menos X la llamamos parte 2 las partes en las que quedó cortado el alambre ¿Ok? entonces con la parte 1 en realidad no va a importar con qué parte haga qué figura al final la cuenta nos va a decir nos va a contestar lo que nos pide con la parte 1 vamos a decirlo así supongamos que con la parte 1 formamos hay dos figuras que hay que formar el cuadrado y el triángulo equiláneo un cuadrado y el triángulo equiláneo formamos el cuadrado vamos a suponer que con esta formamos la primera de las figuras que están en el enunciado y que con la parte 2 formamos el triángulo equiláneo ok no va a importar con qué parte haga qué figura ok después lo que va a quedar como ejercicio al final de la resolución que vamos a dar es que usted haga el ejercicio de ver qué pasa si con la parte 1 formamos el triángulo equiláneo y con la parte 2 formamos el cuadrado es decir intercambiamos acá los papeles eso lo hace usted como ejercicio ok y vea a qué conclusión llega entonces esta es la situación que tenemos acá tenemos entonces un cuadrado con esta parte 1 nosotros formamos un cuadrado y con la parte 2 formamos un triángulo equiláneo ok vamos a tengo algo parecido aquí un triángulo equiláneo eso qué quiere decir fíjense la parte 1 tiene longitud x ok esta parte eso quiere decir que si con ella forma un cuadrado cada uno de los lados del cuadrado mide x sobre 4 ok porque bueno el cuadrado tiene cuatro lados y como la longitud del alambre que estoy tomando para construir ese cuadrado es x entonces cada uno de los lados mide x sobre 4 ahora algo parecido ocurre con el triángulo equilátero y la parte 2 como la parte 2 mide 10 menos x y el triángulo equilátero tiene los tres lados iguales entonces acá va a quedar 10 menos x sobre 3 como la longitud de cada uno de los lados del triángulo equilátero eso está claro entonces tenemos dos figuras que tienen la primera un cuadrado que tiene el lado x sobre 4 la segunda un triángulo equilátero que tiene el lado 10 menos x sobre 3 ahora que es lo que me piden como debe cortarse el alambre de modo que el área total encerrada sea máximo es decir como debo yo cortar el alambre en que punto en que punto acá debe ser cortado el alambre de tal manera que cuando yo forme cuando yo forme estas dos figuras con esos alambres cortados la suma el área total el área total encerrada el área total encerrada que va a ser la suma de las dos áreas la suma de las dos áreas sea máxima entonces como se busca maximizar el área total encerrada por el cuadrado y el triángulo equilátero la función a maximizar es la siguiente es la siguiente es la voy a escribir como a por área y va a ser área del cuadrado más área del triángulo ok eso es lo que va a ser en nuestra función a maximizar pero esto corresponde a no más que es decir el área la vamos a poner ahora dependiendo de X porque tanto el área del cuadrado como el área del triángulo depende de X fíjense que el área del cuadrado es ¿qué cosa? bueno lado al cuadrado va a ser X cuadrado sobre 4 al cuadrado más el área del triángulo ajá ¿cómo calculo el área del triángulo ahora? voy a irme acá voy a ir acá a la derecha para hacer esa cuenta aparte ok que no eh perdurre digamos lo que estamos haciendo ya esto es una cuenta que seguramente ustedes han hecho en algún momento evidentemente fíjense una cosa que creo que que todos sabemos es que el área del triángulo cualquier triángulo es la base por la altura en este caso es evidente cuál es la base la base es 10 menos X sobre 3 vamos a ponerle esta base simplemente esta base vamos a llamarle B vamos a llamarle B por A O y a esta altura vamos a llamarle H está claro que este pedacito que está acá vale B sobre 2 ¿sí? ¿cómo calculamos el área de la base? bueno perdón la longitud de la altura yo sé que en este triángulo como es equilátero todos los lados son iguales ¿ok? de manera que como yo tengo este lado tengo este otro lado y este triángulo formado es un triángulo rectángulo el teorema de Pitágoras me permite calcular la altura la altura al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado ok es decir esto va a ser 3 cuartos de B cuadrado y eso va a implicar que la altura vamos a tomar solamente la raíz de tomar raíces acá en ambos lados vamos a tomar solo la raíz positiva va a ser raíz de 3 sobre 2 por B esa es la altura ok esta es mi altura seguramente usted ha hecho esta cuenta alguna vez ok entonces esa va a ser la altura vamos a decir eso acá o sea aquí va a ser base por altura la base de X por la altura que también depende de X siendo la base del rectángulo del triángulo equilátero pero la base del triángulo equilátero era esta 10 menos X sobre 3 y la altura del triángulo equilátero según acabamos de ver es raíz de 3 sobre 2 por la base es decir raíz de 3 sobre 2 por 10 menos X sobre 3 ok vamos a dejarlo así por ahora y entonces tenemos esta función área la función área va a ser X cuadrado sobre 16 más la base por la altura entre 2 la base por la altura aquí sería nos faltó decir entre 2 base por la altura entre 2 que es el área del triángulo ok va a ser este por este entre 2 vamos a escribir eso vamos a tener 10 menos X sobre 3 por raíz de 3 sobre 2 por 10 menos X sobre 3 todo entre 2 esto da X cuadrado sobre 16 más 10 menos X al cuadrado multiplicando a como va a quedar aquí este 3 por este 3 9 por 2 18 y por este otro 2 da 36 entonces aquí raíz de 3 sobre 36 así es como va a quedar esta es mi función área ok es la función que queremos maximizar ok entonces ya está tenemos el área lo que vamos a maximizar y ya está ok calculemos como maximizamos esto calculemos los puntos críticos y los con eso los máximos mismos calculamos a prima de X después igualamos a ser esto va a ser X sobre 8 porque la derivada de esto es 2X pero con el 16 el 12 queda 8 más la derivada de esto va a ser 2 por 10 menos X por raíz de por la derivada interna que es menos 1 y el raíz de 3 sobre 36 queda ahí también ok entonces acá sacamos la cuenta aquí lo podemos simplificar y queda sobre 18 X sobre 8 que más va a quedar menos raíz de 3 10 raíz de 3 sobre 18 haciendo propiedad distributiva acá este con este este menos hace que este cambie de signo se va a quedar 10 raíz de 3 sobre 18 esto todavía se puede simplificar un poco en más porque este menos con este menos va a dar más X raíz de 3 sobre 18 si aquí todavía se puede simplificar este con este queda voy a sacar factor como un X un octavo menos raíz de 3 sobre 18 menos aquí quedaría 5 raíz de 3 sobre 9 ok bueno de aquí saca el valor esto esto lo podemos escribir todavía así aquí es 8 2 por 2 por 9 el mismo como múltiplo de estos dos sería aquí 8 por 9 72 72 entonces aquí sería 9 menos 4 raíz de 3 sobre 72 menos 5 raíz de 3 sobre 9 eso quiere decir que esta derivada es igual a 0 si esto que está acá vale 0 si solo si X por 9 menos 4 raíz de 3 sobre 72 menos 5 raíz de 3 sobre 9 es 0 despeja X y ya está entonces X es un cierto valor allí aquí yo puedo simplificar cuando vamos a escribirlo así va a ser 5 raíz de 3 sobre 9 multiplicando a 72 sobre 9 menos 4 raíz de 3 puede simplificar y queda 5 raíz de 3 sobre 9 menos 4 raíz de 3 aquí se simplifica 72 con el 9 y da 8 entonces este 8 el 8 que queda por el 5 da 40 o sea lo que quiero decir es esto aquí este 72 es 9 por 8 y este 9 se simplifica con este y queda este por este que es 40 eso fue lo que quise decir ahorita ok este es el valor de X ahora si usted calcula fíjense que al calcular la derivada déjeme 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 ver la cuenta si es correcta vamos a ver ok acá tenemos la derivada a ver está bien esto sí aquí aquí cometí un error cometí un error el error es que aquí es un más porque sería menos por menos por raíz de 3 y es más entonces esto que está acá es más y aquí es más sí está ese error ahí entonces un más no un menos ok entonces una vez que se tiene este punto si se tiene ese punto lo que uno hace es calcular la derivada otra vez la derivada segunda por ejemplo ok para qué para para ver si el punto que uno tiene es máximo o mismo o local ok hay una cosa que todavía es decir es decir es decir acá calculamos a segunda y vemos que pasa con el criterio de la segunda derivada para este punto ok eso nos va a decir si tenemos un máximo o tenemos un mínimo ok ok voy a poner aquí al final terminar porque no puedo sino a esta a esta hora terminar significa sacar la cuenta de la segunda derivada y también ver qué pasa si yo formo las otras dos figuras las dos figuras de la otra forma intercambiando los papeles ok la primera parte la parte uno la uso para para escribir un triángulo equilátero y la parte dos la uso para escribir el cuadrado al revés de esto ok la otra manera intercambiando los papeles entonces ver qué hago qué pasa en ese caso si me piden que si puedo reunirme voy a detener la grabación es mucho más importante